Canto a ti, fidecito, esta humilde alabanza En ti pongo mi fe y también mi esperanza Ya lo ves, fidecito, somos muy pecadores Pero aquí arrepentidos, te pedimos favores Y también ignoramos, fidecito amoroso Que nos mandes tu luz, para nuestra salud También te rogamos con todo el corazón Que a mi madre querida, tú le des curación Ya lo ves, fidecito, que a todos mis hermanos Y yo junto con ellos, siempre a ti te aclamamos Te canto niñito, con todo el corazón Tú haces gran sacrificio Y nos das curación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!